¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo considero que a pesar de todo lo mierda que pasó el año pasado, en cuestión de lecturas me fue muy bien de hecho a comparación de los años pasados. Yo utilizo Goodreads para estar midiendo mis números de lecturas. Yo sé que algunas personas tienen problemas con esa plataforma, que no les gusta para nada lo del reto, pero a mí sí me gusta. Me gusta saber que ahí está registrado lo que yo voy leyendo. En 2020 mi reto fue de 26 libros. La cantidad la pongo de acuerdo a los años que tengo cuando inicie el reto. El año pasado tenía 26 y pues ese fue el número. Y terminé leyendo un bonito número de 37. Y 7 lo sobrepasé, creo que como en un 142%, algo por el estilo dice la aplicación. Y yo muy feliz. Fue fluctuando, eso sí, mi ritmo de lectura a lo largo del año. Pongan ustedes que los primeros cuatro meses me fue muy bien. Después llegó el confinamiento y ahí sí fue en donde todo se fue a la mierda, literalmente. En todos los aspectos de la existencia. Y ya los últimos dos meses, noviembre y diciembre, creo que retomé otra vez bien mi ritmo. O sea, en diciembre terminé leyendo seis libros. Un gran logro. Sí fue una fluctuación interesante a lo largo del año. En algún mes por ahí de octubre o septiembre, les pregunté en Instagram que a ustedes cómo les había afectado. En aspectos lectores, la pandemia. Y hubo respuestas de todo tipo. Algunas personas les ayudó mucho porque se podían concentrar en sus lecturas. Y algunas otras, como fue mi caso, no nos ayudó para nada. En cuestión de las letras que íbamos consumiendo con nuestros ojos. Creo que de esos meses de confinamiento intenso, la lectura más rescatable y que de hecho es la que recuerdo es It de Stephen King. Porque lo estuve leyendo con mis amigos de La Liga de las Sinieblas. La disfruté muchísimo, me divertí muchísimo. Y el hecho de estarla leyendo con más personas ayudó a que ese pinche librote. Bueno, en mi caso eran dos pinches librotes. Lo leí en digital, ¿para qué exagero? Pero que esas 1500 páginas se sintieran ligeritas, amenas y pues echando el chisme con los demás fue súper, súper divertido. De ahí en fuera, mis lecturas fueron entre buenas y no tan buenas. Algunas excelentes. Creo que mi promedio de puntaje fue de 3.9. Ahí estuve, en un promedio estándar bastante agradable. Una de las cosas que más me gustó de las lecturas del año pasado es que, por decirlo así, comencé un mini reto con las crónicas de Narnia. Que era leer un libro cada semana. Eso lo inicié en diciembre. Y durante diciembre leí cuatro libros de la saga. Creo que me quedé en el Príncipe Caspian. El Príncipe Caspian lo empecé el 30 y lo terminé el primero de enero. Así que lo terminé este año, pero la mayoría lo inicié en la última semana de diciembre. Y eso me pone muy feliz porque significa que de verdad estoy ya constante con mi lectura de poder terminar por lo menos un libro infantil de unas 200 o 300 páginas cada semana. Además, estoy disfrutando bastante la serie. Eso también le agrega un punto extra. Y de todas las demás, no voy a hablar de cada una de ellas, pero como ya les había dicho, estuvieron fluctuando entre regulares, buenas y muy buenas. Uno de los primeros libros que leí de hecho el año pasado se llama El Universo en tu mano. Que es un libro de divulgación científica sobre el universo. Nos explica más o menos cómo se formó, cuál ha sido su historia, en qué lugar estamos, hacia dónde vamos con el descubrimiento de lo que existe allá afuera. Y este 2021 lo voy a empezar precisamente con ese libro. Porque ya vamos a pasar ahora a hablar de mis propósitos lectores para este 2021. Que tampoco son muchos, de hecho solamente es uno. Leer 27 libros, que es mi reto de Goodreads. Ya cumplí 27 años, así que este 2021, 27 son las historias que quiero estar consumiendo como mínimo. Si leo más, pues mejor. Pero de esos 27, ya tengo 18 que están bien seleccionadas e incluso calendarizadas. Por ahí de mitad de noviembre más o menos se me ocurrió la idea de crear categorías específicas sobre 3 temas que me llaman la atención. Y pues cada uno de esos temas tiene 6 libros que fui metiendo ahí en total 18. Todos los demás que hacen falta para cumplir 27, pues que sean libres, así no va a ser tan aburrido. Tener ya todo un tibiar completo. Hay que dejar espacio para las sorpresas y para otras lecturas que se vayan sumando. Cada una de esas categorías que les comentaba ya se las compartí a lo largo del mes de diciembre en Instagram. Así que si no siguen el Instagram del canal, no sé qué les pasa. No sé por qué no están allá echando el chisme conmigo. Pero bueno, la primera categoría tiene que ver con cosas de lo grandote a lo chiquito. Y es por eso que voy a comenzar con un libro sobre el universo. Porque pues lo más grande que conocemos es el universo. Y lo más pequeño, pues sí dejarlo en las neuronas. A lo largo de 2021 voy a estar leyendo libros que son principalmente de no ficción en esa categoría. Otra de las categorías es de horror. Que es principalmente sobre autores que no he podido leer o algunos a los que les quiero dar una segunda oportunidad. Ahí están, bueno, títulos específicos porque no me acuerdo del nombre de todos los autores. Pero está El Rey Amarillo, El Gran Dios Pan, un libro de Thomas Ligotti, un libro de Stephen King. Y por ahí unos otros que me fui encontrando mientras estaba buscando que no he leído, pero que sí les he tenido ganas. Y la última categoría tiene que ver con diversidad sexual. Ahí decidí escoger un libro por cada una de las principales letras que están en el nombre del colectivo LGBTQA+. Yo voy a leer un libro con una protagonista lesbiana, un libro con un protagonista gay, un libro con un protagonista bisexual, un libro con un protagonista trans, un libro con un protagonista queer y un libro con un protagonista asexual. El más decidí tomarlo como asexual. Sé que existen otras letras, pero decidí enfocarme específicamente en esa. Por lo tanto, van a ser seis lecturas también, que es en cada una de las categorías, que durante el año voy a estar dividiendo cada dos meses. Por lo tanto, los primeros libros de cada categoría los voy a estar leyendo entre enero y febrero. Yo creo que es algo interesante porque así ya tengo lecturas a las que les tengo de verdad muchas ganas. Son libros entre cortitos y largos, todo varía. La de LGBT son puras novelas gráficas. Así que sí sé que esa lectura va a ser rápida, no me va a tomar los dos meses. Y estoy emocionado, para ser honesto, por cómo estructuré esto, pero también por cualquier otro libro que se puede estar sumando. Y esos son mis planes, o mi plan, como se los había dicho. En realidad nada más es uno, pero está categorizado. Para el canal hay algunos otros planes, pero no tengo nada específico. Me gustaría, como lo llevo diciendo desde hace tiempo, ir mejorando un poquito en diferentes aspectos. De hace algunos años me compré una cámara nueva, me compré un micrófono, que no es el mejor, pero aquí está. Y me gusta, bonito micrófono, como estás, cosita hermosa. Este año tal vez me gustaría comprarme una luz o un juego de luces para que todo esté mejor iluminado. Como se dice por ahí, profesionalizar todo ese trabajo, pero pues vamos paso a paso. Y otra de las cosas que llevo meses queriendo hacer, son dos específicas. Una es el podcast, que se atrasa y se atrasa. Tengo la idea, pero nada más no lo grabo. Y otra es hacer un club de lectura. El club de lectura nace de la idea de crear una comunidad. Una comunidad de un lector nocturno. Yo veo ahorita lo que están haciendo mis amigos George de Adictos a los Libros, Chester de Lectobloggers, Marianne de Vikinga Lectora, incluso Osvaldo, creo que también en su Patreon tiene eso. Y me gusta cómo están creando sus propias comunidades. Y me gustaría también hacer eso con un lector nocturno. Pero vuelvo a lo mismo, todo a su tiempo. Sin embargo, sí son ideas que tengo así como que en la cabeza rondando, que no me dejan en paz. Y tal vez en este 2021 se pueda materializar alguna de esas ideas. Y en general, lectores, esto es todo. Cuéntenme en los comentarios cómo les fue a ustedes y cómo esperan que les vaya este año. Cuáles son sus planes para el 2021. Y pues irnos acompañando. Todavía estamos en una situación bien extrema en el mundo. Y creo que el acompañamiento es necesario. Así que aquí tienen un lector nocturno por si ocupan un pequeño momento cada semana para desestresarse. Y pues también están las redes sociales para seguir el chisme lector y el general. Y en general, el chisme, porque nos alimenta. Es como que la botanita que ocupamos de vez en cuando. Por ahora, aquí lo voy a dejar. Nocturnos. Espero de verdad que hayan tenido un buen inicio de año. Que nos vaya bien a todos. Y recuerden, espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.